Está lloviendo de nuevo un poquito No tanto como para que guarde la cámara Pero quizás sí debería Siempre me ha gustado ser el primero en llegar Entonces es un sentimiento bonito Puedes poner el mood del día Puedes avanzar antes de que llegue todo el mundo Vale, me gusta En la mañana comenzamos el día haciendo un stand-up Donde las empresas cada quien dice Qué es lo que hizo el día anterior Qué va a hacer durante el día Mucha energía Y después nosotros tenemos que hacer unas entrevistas Estamos entrevistando empresas Para una convocatoria que hicimos Partimos de 150 empresas Seleccionamos 15 que vamos a entrevistar hoy Y lo que estamos buscando en las entrevistas Pues es conocer un poco más de lo que nos dejaron en texto Entender un poco más la historia Cómo han trabajado Quiénes son los fundadores Cómo se conocen Cuáles son las oportunidades que están atacando Y cuáles son sus siguientes planes Que muchas veces es muy difícil entender eso A partir de un deck O de lo que te escriben simplemente en una aplicación Hoy tenemos cuatro entrevistas Cuatro Tenemos Cuántas mañana Dos Y como ocho el martes Entonces el próximo martes Está un poco más pesado Pero vamos paso a paso Ganos de terminar las entrevistas Estuvieron interesantes ¿Qué es lo que tú buscas, Juan? En una empresa Pues lo importante realmente en esta etapa Es encontrar compañías que tengan un equipo Con capacidades complementarias Que tengan la capacidad de ejecutar Lo que se están planteando Y por otro lado También que tengan una visión interesante Muchas de las compañías que vemos Quizás están en una etapa muy temprana Pero realmente podemos empezar a ver Hacia dónde quieren ir Y si tienen con qué llegar a ese lugar ¿Tienes algún tipo de consejo Para que las empresas se entrevisten mejor? Me enfocaría muchísimo en dos partes Uno en mostrar Qué han logrado hasta ahora Creo que hay una tendencia siempre A querer proyectar sobre Grandes resultados Y grandes números Entonces Me enfocaría muchísimo en Qué logramos Desde que nos planteamos hacer esto Hasta hoy Y hacia dónde queremos llegar Y cómo lo vamos a hacer No simplemente plantear una visión Que sea grande Simplemente porque parece Que es lo que la gente quiere escuchar Y por último ¿Por qué estás vestido? A veces toca No tengo la más remota idea De si funciona Pero como hay gente agripada Estamos tomando un poco de vitaminas ¿Está caliente? Está tibio No crean que esto es café Estos son shots de Jagger ¿Cómo le llaman? ¿Coladas? No sé cómo le llaman Creo que sí, coladas Es como café cubano Es café cubano Tiene mucho azúcar En el dominicano también lo tomo así ¡Guau! ¿Lo va a probar Hugo? Mira A ver Hugo Es súper dulce eso Yo lo corro Está bastante bueno ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el día? Cansado Pero avanzamos mucho Comida de peeling No hemos salido de aquí Un día de estar en la oficina Vamos a ir acá Comemos acá Entrevistamos Un montón de pendientes Hoy le echamos seis Y mañana un ratito A la playa muy temprano Con este video Cumplo un mes De estar haciendo este videoblog Hace una experiencia Muy interesante Ha sido un reto también Evidentemente ha requerido La disciplina Para editar los videos Todos los días en la noche Llevar el equipo Tomar las tomas Estar pensando En qué historias contarles Todos los días Y Parte del reto También es que la gente Te ve raro Cuando grabas Parte del reto Es que la gente Se saca un poco de onda De por qué estás Hablándole a una cámara O por qué llevas Algo a una junta O por qué estás poniendo Un timelapse En algún momento Y requiere estar pensando En esas cosas diferentes Y justo ahorita decidí Salir a correr Con el setup De la cámara De la G7X En vez de con el iPhone Porque es muy difícil Tomar las tomas Que quiero De correr Con el iPhone Y va a ser un poco raro Correr con esta cámara Pero lo interesante es eso ¿Cómo pretendo Como construir un fondo Y ayudar a empresas Y hacer cambios En el mundo Si no estoy dispuesto A de repente Hacer algo Como un poco diferente No es nada raro Porque correr Con una cámara Pues digo Solamente Pues la gente Me puede ver raro Pero pues Eso se trata ¿No? De que es algo Que quiero hacer Que me va a dar Mucha alegría Tener las tomas Correctas De yo corriendo Y Hagámoslo Creo que Mucho parte del reto De construir grandes cosas Tiene que ver Con ser capaz De hacer esas cosas Que parecieran Raras Diferentes Entonces 30 días De videoblogging Check Y parte del aprendizaje Muy fuerte Si quieres hacer algo Si te parece Que es una buena idea Que puede ser útil Para tu comunidad O para ti Por más que La gente te vaya a ver Un poco raro Por estar Haciendo algo diferente Hazlo Nada de preguntas Hazlo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Llegamos 5 kilómetros Nos faltan dos más Vale la pena traer la cámara Después de un baño rápido Tengo que cenar Tengo muchísima hambre Puedo ir de nuevo con René Y Luego tratar de editar el video Muy rápido Porque Quiero dormirme Muy temprano Bueno Lo que sea Son las 9.23 Tampoco tan temprano Para Mañana ir a la playa ¡Suscríbete al canal!